Actualidad, Deportes, Noticias. ADN, la radio que sirve y te escucha. Ese coro ya es conocido por muchos de ustedes, ¿sabes? Bueno, esa es una señal, porque es la señal de que a la una de la madrugada comienza Pueblo Fantasma. Ya es la una con un minuto y en Isla de Pascua son las veintitrés horas y un minuto. Es momento de escuchar como todas las madrugadas de miércoles o noches de martes, dependiendo de donde usted se encuentre, o en las tardes de miércoles, donde quiera que usted no escuche en ADN.cl para deleitarnos de estas historias que van más allá de nuestra realidad. ¿Cómo está César Parra? Qué gusto de saludarte nuevamente, bienvenido a a tu casa de las madrugadas aquí en ADN. ¿Cómo estás? Hola, querido Nico, ¿Bien y tú? Bien, te escucho, pero fuerte y claro, ¿Ah? Así que estamos en óptimas condiciones para poder iniciar otra sesión más de Pueblo Fantasma. El saludo cordial para la gente que se integral más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos. Imagino que también para la gente que está en el chat de Pueblo Fantasma, ¿No es así, César? Así es, pues, ahí están todos los mira, hay gente que de YouTube que 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 escucha Pueblito, hay gente que solamente lo prefería escucharlo en radio, pero todo un saludo, un saludo desde Bisbiri a las bases Antárticas, Islas Aledainas. Así es. Ajá. Oye, ya están llegando varios de nuestros amigos que están ahí, quieren eh quieren saludarnos, incluso hasta enviarnos historia, ahí nos envió uno de nuestros auditores eh nos envió una historia en audio y otra en texto, ¿Ya? Como mira, si por ese motivo no alcanza a salir el amigo, pero me lo envías después por el por tu WhatsApp o por el WhatsApp de ADN. Exactamente. Exactamente, así que le voy a enviar ahí por interno la la historia y ahí la podemos preparar con mayores eh con mayores sí, con mayor preparación, sí. Sí, 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 la vamos a preparar con mayor preparación preparada. Exactamente. Ya, pues entonces eh sin más preámbulos eh comencemos con nuestra aventura de todas las noches, pero tienes algún mensaje en particular al quizás, no sé, promocionar los tours de de Vostur Chile, por ejemplo, para comenzar, para recalentar. Sí, mira, fíjate que eh voy a estar viajando mañana a Santiago, porque yo voy a estar viendo los tours de este viernes y de este sábado. Ah, buenísimo. El viernes me toca la ruta del cólera, el sábado me toca la llorona, así que mira, yo lo que te puedo decir es que los tours de los días viernes santo tienen una particularidad, tienen un toquecito especial, la psicofonía se escucha más clara, no lo sé, la noche es más especial, es como que te sientes más absorbado, cosa que pasa en San Juan, en viernes santo, y obviamente que el treinta y uno de octubre, son como tres fechas que yo siento muy especial y creo que realmente el cementerio vibra distinto. Sí, yo creo que hay que vivir esa experiencia, sin duda. Así que, eso, los dejo cordialmente invitados. Mira, los que quieran ir al tour, al cementerio general, me escriben a mi whatsapp al más cinco seis nueve siete siete cinco siete tres nueve nueve cinco, o me mandan un whatsapp a arroba ghost tour chile con una sola t. Los que me quieren enviar historias también pueden hacerlo a arroba César Parraguía. Ah, y lo último, antes de empezar, mira, fíjate que varios decían, a propósito de la historia del caballo Cicerón, del famoso caballo Cicerón. Me acuerdo perfectamente. Claro, dicen, no, vos César estás repitiendo historias antiguas y eso. Ajá. Sí, yo le pregunté a los chicos, pero la idea es estamos, obviamente, recuperando también las mejores historias de pueblos fantasma, porque estamos reconquistando, pero también conquistando nuevos bollones. Claro pues, esa es la idea. Así es, así que no se extrañen que la primera mitad del programa sea, por ejemplo, historias de las mejores, las mejores de los fantasmas, y obviamente que estamos con las historias nuevas. Así es. No se sorprendan, estamos tratando de enamorar a un nuevo público. Y empezamos con lo siguiente, mira. Ya. Esta es una de las clásicas. Te va a gustar mucho. A ver. Bueno, estimado César, con todo respeto, le envío esto que me envió mi amiga, que trabaja en una bodega de Walmart, pero que corresponde a uno de juguetes. Ella dice que nadie se atreve a ir a ese lugar. Pero la que no fue, fue. Y grabó en su teléfono esto. Es una bodega ubicada en Pudahuel. Es un puro juguete. Ella entró después de las 10 p.m. y escuchó esta rica. Creo que nadie entra solo. La única ella. Dice no creer. Pero hizo lo que ella me dijo que era una bodega de unos juguetes que tienen una marca así como jordo o algo así. Ya. Me gustó buscando en la bodega ahí en Pudahuel, que es de los juguetes perrot. Podría ser, estoy especulando, no. Podría ser en todo el momento los juguetes perrot, pero eso es lo de menos. Tenemos, por favor, es un audio que yo tengo ante quebra, 41 segundos exactos. 40. Aquí lo tengo, el primero. Aquí está. Lo pasamos a escuchar. Vamos con lo que se grabó en la juguetería de noche. Ahí lo escuchamos atentamente. Es una risa. Así es. Oh. Wow. Ay, pero, a ver. Oh. No, y si te das, si te das cuenta, Nico, se escucha como. Oye, pero no. Se escucha como el arrastre del celular. Es como alguien que no está preocupado de que de que la calidad del sonido sea la mejor, porque de hecho está como escondido. Claro. Incluso se responde un poquito celular, pero se alcanzan a grabar como risas de distintas muñecas, muñecos, etcétera. Sí, sí. Y eso es lo que más. En la jugueta de juguetes. Claro, y eso es lo que más, lo que más destacaba, a no ser de que sean estas muñecas que 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 tengan un dispositivo de grabación, no sé, o que estén o que tengan sonido, pero. Uf, esas risas son como un poquito. Oye, ¿reactamos la nota? ¿Totales cortitos ya? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, es que me dejó, me dejó para adentro. A ver, vamos, 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 vamos. Es un clásico, es un clásico. A ver, vamos. A ver, ahí sí. Oh, qué miedo. Oh, qué se ríe. No, ahí yo me defeco. Me defeco. No, o sea, claro, el tema, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Son los juguetes tienen vida? ¿Son duendes? O ambas cosas. Claro. Son duendes que enchan a los juguetes y le dan vida. Realmente algo pasa ahí en en la bodega de los juguetes. Yo creo, francamente, por la dirección, que en Puerto Vespucio, creo que debe ser la bodega de los juguetes perros. Me la juego. Con respeto a los juguetes perros, ¿eh? No, claro, claro. Con respeto, pero creo que ahí está la cosa. Claro. ¿En qué sucursale o en qué supermercado? ¿En qué supermercado me decías? Mira, hablaban de Walmart, pero como en el fondo tengo entendido que Walmart ya no está con nosotros, ¿no? No, claro, claro. Aquí existe, pero sin hacer publicidad, es acá en Chile líder. Claro. Entonces, por eso te digo, yo creo que en el fondo se independizó de Walmart. Claro. Juguetes perros y tiene una bodega bastante grande. Ah, claro, claro. Además, por las coordenadas que da el amigo, me da la impresión que es esta juguetería que queda en Puerto Vespucio. No vamos a decir nada más. No, nada más. Pero sí, ese estremezador sin la risa. Muy estremezador. Estremezador, absolutamente. Sí. Vamos a seguir con lo clásico, mira. A ver, sigamos con lo clásico. Anoche pasó el tren. El tren fantasma de Temuco. Entre los rieles y rumbo al mar, entre los pliegues de las calles y lomas de la frontera, con olor a mate crudo y seco. El tren no existe. El tren que no existe. Ya. El tren que se escucha entre el río, el humo y la noche. Camino imperial. Dicen que lleva a los primeros muertos. Que recuerdan a los últimos vivos. Trenes que pasan, sueños que quedan. Hice un extracto de un poema que nos sirve para introducir una historia bastante curiosa, fíjate. Ya. Mira, para ir desde Temuco a la costa se empezó a construir el rapán Temuco-Carahue a comienzos de 1900. De hecho, este el tren llegó a Imperiales en mayo de 1902. El 5 de agosto del mismo año se produce la tragedia de Cholchol, que fue un viaje para inaugurar el puente ferroviario sobre el río del mismo nombre y que se convirtió en una tragedia. El ingeniero constructor hizo caso omiso a la advertencia del maquinista. Cabe básicamente del ingeniero, todas las autoridades presentes, él confía en su puente. Ajá, claro. El maquinista le dijo, no, no haga pasar este puente por aquí porque no va a soportar la vibración expansiva del tren. Un ingeniero dijo, dele nomás. Así que, bueno, efectivamente el maquinista, bueno, obedece la orden y entra con el puente en reversa, con la locomotora atrás y adelante. Y siete carros excesivamente cargados. Además de los cuarenta, además cuarenta de los ochenta trabajadores que participaron en la construcción del puente. Junto con el ingeniero y el calculista de la hora. El puente se quebró al pasar el primer carro que arrastró el rato del tren nuevamente al río. El maquinista alcanzó a dar un último pitazo de auxilio. Uy, qué terrible. Ese es el que se escucha en el día de hoy, po. Ah, claro. Claro, sí, 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 sí. El último pitazo de auxilio, claro. El pitazo fantasma. El pitazo, claro, el pitazo fantasma. Guau. Y aquí en Europa, mira, el tren se hundió en el río, todos sus ocupantes fallecieron y el cuerpo del ingeniero, a quien se culpó por lo ocurrido, fue encontrado los primeros días de noviembre, de septiembre, perdón, más de un mes después de la tragedia, a cincuenta kilómetros del lugar donde cayó el tren, en Nehuanté, en la desembocadura del río imperial. Fue sepultado en el cementerio general de Temuco. Los ingenieros ferroviarios se hicieron cargo de su sepultación. Mira, y aquí viene, aquí viene la leyenda también. Como castigo a lo sucedido, su tumba, hasta el día de hoy, es la única que no recibe flores para el primero de noviembre en el cementerio de Temuco. ¿Viste? Eso es por orgulloso, ¿esto? Por querer. Claro, porque arrochó un montón de gente a la muerte también. Arriesgó, claro, arriesgó la vida de mucha gente, claro. Es como un castigo esto. Y fíjate que tengo aquí la foto del nicho y dice, es muy sencillo, ¿sabes? Es que me estremeció, porque el nicho dice, ingeniero Juan de la Fuente, Juan M. de la Fuente, está un poquito oculto su identidad, falleció en la catástrofe del Cholchol, agosto 5.902. Y efectivamente, ¿sabes? Que no tiene ninguna, pero ninguna flor. ¿Ah? Realmente, como que no le perdonan hasta el día de hoy. Ahí te mandé la foto para que puedas ver también el... Ahí la vamos a revisar por acá, ¿eh? La revisamos por acá. Y claro, está totalmente sin ninguna flor. Sí, porque aquí dice, ingeniero, en la gramática, en la ortografía de la época, ingeniero con J. J. Señor Don Juan M. de la Fuente, fallecido en la catástrofe del Cholchol, agosto 5 de 1902. Estos son los depósitos, o estos son los restos del ingeniero señalado, en el cementerio general de Temuco y sin una sola flor. O sea, cero afecto. Cero. Cero, absolutamente. Wow. Así que... Yo no sé si después... Y que era una tragedia esa, la del Cholcholá. Tremenda tragedia. Era una gran tragedia, desconocida tragedia. Oye, a propósito de lo que ocurrió justamente, esto coincide justo de lo que ocurrió allá en Baltimore, en Estados Unidos, con la caída del puente. Que, o sea, hemos hecho que este barco de container hizo caer a un puente que lleva años y que era símbolo de la ciudad. Oye, qué terrible, güey. No, sí. Yo no sé qué estaba pensando ahí. Yo no sé cuáles son las causas todavía. ¿Qué habría impulsado al barco a... A que chocara con el puente y que se destruyera en cuestión de segundos? Wow. Claro. Pero esto se desarmó como si fuera, como dice mi querido amigo Cristian, se desarmó como si fuera, como si fueran láminas de queso. Ah, claro. Siempre me digo que se desarmó como láminas de queso. Claro. Claro. Wow. Sí. Que era la historia. La última del recuerdo. La última del recuerdo, para que después no me digan que todo el programa está con historias repetidas. Mira, rescate otra historia que, ojo, ni siquiera está completa, pero yo te la voy a completar, Nico. Ya. Porque también no se le escuchaba. A ver. Había una pareja que fue a las cabañas Parque Salto del Laj. Estamos hablando de la octava región, cerca obviamente del Salto del mismo nombre. Así es. Entonces, bueno, ellos estaban como en sus vacaciones, recorriendo Chile, y se quedan en las cabañas Parque Salto del Laja. Las casas son antiguas, de hecho. Las cabañas estas son relativamente antiguas. Y tú sabes que, bueno, Laja es también una zona de Chile, de la octava región, que es bastante, tiene bastante historia de batallas, batallas, ojo, anche, mapuche y españoles. Ah, claro. Sí, 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 sí. Un campo de batalla. Entonces hay penangeli. Pero aquí lo que me gustó, lo que me encontré divertido, es que los dos sacó. Ya, yo te voy a completar. Te voy a decir más o menos lo que pasó. Llegaron a las cabañas Parque Salto del Laja, vale, se acostaron, bueno, seguramente comieron algo, se han duchado, que se llevaban visto un poco de tele, se acostaron. Les penaron toda la noche. Les penaron toda la noche. Pero la esposa está dormida, confiada, porque veía que el marido estaba entero y estaba dormido. Ah, entonces si él está dormido, me da cierta tranquilidad. Sí. Y lo más divertido es que el esposo pensaba lo mismo, que también estaba despierto con los ruidos. Él decía, bueno, si ella está tranquila, no me queda más que también estar entero. Claro, sí, sí. Mira, por favor, traigamos estos tres audios desde el recuerdo, porque yo lo encuentro muy chistoso, pero también muy, obviamente, ¿cómo tú lo digo? Obviamente muy tétrico. Claro, 59, 1 con 11 y 50 segundos. Esas son las duraciones, ¿cierto? Vamos. Vamos, póngale play. Vamos. Era para menos porque él manejó todo el rato. Bueno, pasó un poco el tiempo. Yo también entre que me quedaba dormida y no, no podía, estaba medio incómoda. Y empecé a sentir un ruido, así como, uh, como pasos. Ya. Alguien que se nos acostaba en la cama, alguien que caminaba por el lado mío, que caminaba por el alrededor de la cama, y yo no era capaz, capaz de abrir los ojos. Estaba aterrada. Y como Claudio estaba cansado, yo tampoco lo quería despertar, porque dije, pucha, está durmiendo, está descansando, no siente nada. Bueno, fin. Aquí morí nomás en la rueda. Y fue toda la noche eso, y sentir así, uh, 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 como el lamento de alguien, como el lamento de alguien. Pero lo peor era cuando se sentaba en la cama o caminaba al lado de uno. Bueno, yo, tía esa paralizada, no encontraba, no encontraba, ¿qué más podía hacer? Estaba muerta, estaba aterradísima. Uf, seguimos con el siguiente. Vamos, vamos. Lo friki de ese momento no fue eso. Bueno, sí, igual fue friki que ni siquiera nos hablamos, pero fue, tiene que haber sido las seis y media, ya siete de la mañana. Bueno, no sé qué hora clara, no me acuerdo. Pero tiene que haber sido, era muy, muy temprano. Y tomamos las cosas, con suerte me lavé la cara, y partimos rumbo a Chillán, que era como la siguiente parada que íbamos a hacer, y que en teoría íbamos a tomar desayuno. Pero lo raro fue que ese día abro la puerta, sacamos las cosas al auto, pero antes de eso voy a dejar las llaves, y nos estaban esperando los dueños de las cabañas, más allá, en la otra cabaña. Y le digo, nos retiramos. Ah, sí, los estábamos esperando. Nos dicen. Y así como, ¿qué? Obviamente estaba tan, estaba tan tiesa, asustada, que no pensaba nada tampoco, así que le entregué la llave, ya la habíamos pagado, agarramos el auto, el auto estaba todo empañado, no importa, salimos igual, y empezamos a andar, y como más o menos unos 100 metros más allá, para Claudio, en el auto, y me dice, ¿sentiste lo de la noche? ¿Cómo? ¿Ya? O terrible, ¿eh? Sí, toda la noche, es que no podía dormir, ni nada, no, es que yo tampoco, no pegué un ojo, me contó, y que no quería hablar, porque como, él pensaba que yo estaba durmiendo, porque igual estábamos cansados, y yo no quería hablar, porque lo mismo, yo pensaba que él estaba, no sé, que él estaba durmiendo, descansando, mentira, pensamos pésimos, los dos, ninguno de los dos durmió, los dos nos matamos de susto, toda la noche, y quedó como, para el recuerdo, porque fue muy friki, fue muy, muy friki, no se lo doy a nadie, y yo creo que nunca más voy a ir a cabañas por ahí, por el Laja, en serio, les juro por Dios, que todo lo que les conté, es real, es real, así que, eso, esa es mi historia, y espero que les haya gustado, con eso lo que nos contaste, no sé si, disculpa a la gente en Laja, pero tienen tiempo para, 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 para rectificar, o para, o para, o para aclarar las cosas, pero con la historia que nos contó ella, uy, pero dime que no valía la pena, traerle el recuerdo, pero por supuesto, porque los penaron, los penaron duro, toda la noche, y yo como que, no me ha echado a despertarlo, pero sube, me da la tranquilidad, que esté ahí, quietecito, claro, claro, y viceversa, y al final, los dos estaban despiertos, escuchando todos los ruidos, a su alrededor, y está el detalle también, de que en la mañana, ni siquiera se bañan, salen corriendo, se mojan la cara, no me salen, es que con el susto que, que hay ahí, no da ni tiempo ni para bañarse, y también está el detalle, tipo, Motel Bates, ajá, que los dueños, de las cabañas, Parque Salto de Laja, estaban ahí, los estábamos esperando, sabían que en el fondo, sabíamos que en el fondo, no iban a durar, más de una noche, en esa cabaña, en toda la situación, así que no, notable la historia, gran historia, tremenda, tremenda historia, gran historia, que faltó el primero, pero valía la pena mostrarla, valía la pena mostrarla, absolutamente, totalmente, o sea, yo creo que estas son historias, que valen la pena, volver a escuchar, una y otra vez, y claro, la gente dice, ay, pero resulta la verdad, es que son historias, que valen la pena, sinceramente, buenas noches, estamos ya listos, esperando a Pueblo Fantasma, saludos del Sushi Fede, Padre Hurtado, Ricardo nos escribió a esta hora, desde Padre Hurtado, por acá, tengo a, tengo por acá, a ver, hay quienes nos identifican, Ferdinand dice por acá, esperando Pueblo Fantasma, y el gran maestro Parra, el Tata Faramaya dice, está atento, saludos, hola Nicolay y César, mis saludos desde la ciudad, donde Emilio Dubois, mataba a cuánto sinvergüenza, se le cruzaba por delante, nos referimos a Valparaíso, Rodrigo nos escribió ahí, desde Valparaíso, y por último, un saludo a nuestro querido César, y a mis amigos del chat, de Pueblo Fantasma, de Jenny De Luca, la gente está respondiendo, aquí en el WhatsApp. Ah, muy bien, muy gracias Jenny, bueno, yo por mi parte, saludos a Andrea Zavala, que se hace presente, a Mauricio, déjame ver, aquí está la Gilla Ramírez, que vamos a, en una vez alcanzamos, la historia de ella, a Fendi, pues Fendi, que vive en Santiago Centro, él escucha solamente Pueblo Fantasma, en radio, él siempre tuvo en su corazón, la esperanza, de que volviera Pueblo Fantasma, Saluda a Edith Miranda, a Raúl Ojeva, y a Diego de Coquimbo, que dice César, gran historia, valió la pena, a pesar de que faltaba un pedacito, de incompleta, pero fíjate que es la más antigua, que yo guardo en mi registro, ¿verdad? Ah, la del... Esa validez, esa validez es la de la historia del motel. Ah, claro, claro, pero se entiende en el fondo. Claro, pero ahora vamos con el material nuevo. Vamos con el material fresquito. Para que no, vayan pelando, para que no pelen tanto. Sí, para que no anden pelando los comentarios de YouTube, mire que yo vi, mire que yo vi un par de comentarios por ahí, en el, en el último capítulo de Pueblo Fantasma, por lo mismo te digo. Claro. Así que, ya, ahora ya, se acabó los fantasmas del recuerdo, vamos con lo nuevo, vamos con la historia de Ricardo, que dura ni más ni menos que 4 con 55, señor. Escuchemos esos generosos 4 minutos 55, ahora ya. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Moraga, te hablé por Instagram, pero me dijiste y no se oía el audio, así que te escribo por acá. Mira, como la mayoría de la gente que te escribe, me han pasado varias cosas raras, así curiosas, y una de ellas, es esta que te voy a contar, que es bien cortito lo que me pasó, es un acontecimiento cortito, pero es súper curioso. Hace como 5 años atrás, yo vivo en Quilpue, pero trabajo permanentemente en Santiago, tenía dos reuniones con unos clientes, y termino la primera, que estaba cerca de Santa Lucía, en Santiago, del metro Santa Lucía, y tenía como media hora disponible, antes de ir a la otra reunión, entonces no alcanzaba a almorzar, era hora de almorzar. Entonces, dije, me voy a sentar un ratito ahí en la escalera de la biblioteca, para hacer la obra, y mirar a la gente, que pasaran los minutos. Me siento en la parte más alta de la escalera, y se sienta un tipo al lado, como de unos 30 años, de una fisonomía bien curiosa, era bien pálido, los ojos colorados, así como la gente cuando alguien fuma hierba, mucha hierba, tiene el ojo rojo, los labios igual, un poco partidos, y era como medio colorín, y con el peinado como Príncipe Valiente, como Hernán Vigy, era bien curioso él. Bueno, me dice si tengo fuego, o cigarro, dije, no, no fumo amigo, le dije, chao, y de repente se acerca un poco más, y me dice, oye, toda esta gente, ¿dónde irá? me dice, mirando a la gente que caminaba, yo le dije, ¿irán a almorzar? le dije, como era almuerzo, o irán a hacer un trámite al banco, o a la pega, no sé, pero no me dice, ¿dónde irán ellos? ¿dónde irán sus vidas? me dice, ellos sabrán cuál es su objetivo aquí en el mundo, ¿por qué vinieron a esta vida? No, compadre, no tengo idea, le dije, ¿qué hice yo? y así se fue en la profunda el gallo, y me insistía preguntándome esas cosas, y me dice, en un momento aquí vivía en el cajón del Maipo, entre medio de los cerros, con sus animales, sus plantas, y que venía, un par de meses a la ciudad, trabajaba, y con eso tenía para el resto del año, bueno, y seguía insistiéndome, me dice, mira ese tipo que va de maletín ahí, de abrigo con maletín, ¿tú sabés que él sabe, él sabrá su propósito en la vida? puta, no tengo idea, y me dice, ese es el problema Ricardo, me dice, que la gente no sabe a qué vino este planeta, y yo le digo, ¿qué dijiste? ¿qué es el problema? me dice, no, no, le digo, que dijiste un nombre, ah, sí, pero ¿y cómo sabés quién soy? le digo yo, ¿cómo sabés mi nombre? y me he hecho como para adelante, ¿cachai? para mirarlo bien, dije, este es un hueón que conocido, que me está guayando, pero no era conocido, no te preocupes de eso ahora, me dice, si eso no es lo importante, pero ¿cómo no me voy a preocupar? le digo yo, yo te conozco de algún lado, ¿me conociste tú? no, tú no me conoces, me dice, yo sí en parte te conozco, pero no te preocupes de eso, me dijo, si no es importante ahora, tú preocúpate de, de seguir haciendo tu vida, tú soy una buena persona, soy un buen papá, y sigue haciendo tu vida, no te preocupes de eso, si eso es un detalle, pero ¿cómo no me voy a preocupar? y uno le dije, pero hueón, le dije yo, ya está perdiendo la paciencia, claro, pero hueón, le dije, dime, y él no, no, cerrado, cerrado, no era importante, y que no me iba a decir, al final pasó la hora, los minutos en realidad, y yo ya me tenía que ir a la otra entrevista que tenía, de trabajo con un cliente, y me despedí de él, pues nunca le pregunté el nombre, tampoco, le doy la mano, qué sé yo, y bajo la escalera, llegué ahí a la vereda, de la escalera, abajito de la escalera, y típico que uno, como que después, te despedís con la mano, ¿cierto? de la persona, entonces me doy vuelta, para despedirme, y no, ya no estaba, no estaba sentado, ahora yo te podría decir, puta, no sé, salió corriendo, no sé, se fumó, se voló, no sé, la cual es que no estaba, ¿caché? y yo me fui, fui y tomé, bueno, era por ahí cerca, la otra, la otra cosa que tenía que ser, me fui, ¿caché? eso fue, como te digo, como te decía, es cortita la historia, pero súper curiosa, no sé, ¿quién sería ese personaje? si alguien me vaya a dar una orientación por ahí, no sé, bueno, eso era, estimado amigo, otro día te cuento la de la botella de aceite, que es una guapa súper loca, que me pasó, igual, más cortita que esa incluso, más cortita, la de la botella de aceite, muy buena, llamaste, el abrazo, ahí está, ahí estaba la historia, oye, qué rara la historia, oye, rara, sí, oye, a todas las nuevas generaciones, Hernán Vigibuc, dígase, de un ex ministro de Hacienda, del general Pinochet, claro, que se tiró para candidato, no, le dijeron que tenía que ser candidato, le dio una contradicción vital, se bajó del candidato, ¿te acordáis la contradicción vital de Hernán Vigibuc? ajá, sí, sí, algo me acuerdo, sin embargo, lo obligaron a volver, sí, efectivamente, enfrentó a don Pachizo Elwin, que fue el ganador de la elección de 1909. Me acordaba del eslogan, Vigy es el hombre. Vigy, es verdad, Vigy es el hombre. Ahora, si quieren adaptar este corte de pelo, bueno, Jimán, y, claro, y la alcaldesa donde, estos estudios alberga la comuna donde alberga estos estudios. Claro, no, 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 no digamos más, pero claro, la alcaldesa cuyos estudios están albergados en su terreno. Exactamente. Oye, pero, mira, estos encuentros con personajes que no son poco comunes, son, son bastante reiterados. Yo, francamente, creo que este tipo, que, que, que andaba juzgando todo, que todo le parecía mal, que en el fondo, yo creo que había fallecido hace poco. Por algo en el fondo estaba diciendo, la gente no aprovecha su vida, la gente no se preocupa para donde va, la gente no, 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 no evalúa lo que hace. Claro. Yo creo que Ricardo tuvo el encuentro con un fallecido. Ah, porque efectivamente le dijo, o sea, yo vivo en San José de Maipo, vivía en San José de Maipo, se criaba unas cabras, qué sé yo, pero yo creo que era una especie como de, de, de ermitaño, o algo así, como de anacoreta. Sí, sí. Y murió, murió en, en, en San José de Maipo, y andaba jugando su mensaje espiritual, ahí pescando a cualquier cristiano, para darle su mensaje. Aproveche la vida, piense en las cosas que hace, no meta las patas, evalúe su vida, eh, bien raro el encuentro de tiempo. Muy extraño, bien raro. Muy extraño, casi como soy géneri este, este reencuentro, o sea, este encuentro medio, no sé, no sé cómo escribir, pero yo creo que el término más cercano es que es muy raro, muy raro. Saludos desde Punta Arenas, Cris, por acá, saludos César y comunidad, un saludo cordial para la gente que no escucha ahí en la región de Magallanes, dice, buenas noches César es José Manuel Córdoba, hay un solo César, no más por si acaso amigo, eh, también por acá, muy buenas noches amigo del pueblito fantasma, saludos desde San Bernardo, para César y Nico, muy buen programa, Janito Rivas nos escribe a través del WhatsApp, saludos al vecino, ¿sabes quién es? el vecino César Parra, acá estamos desde Puerto Montt, eso, acompañando al pueblo fantasma, aquí por acá otro, un auditor me escribió, me mandó un audio de tres minutos con cinco, yo creo que hay que, vamos a tener que escucharlo, a más ratito. La comunidad del pueblo fantasma, saludos a Nico y César, que sea un excelente programa, por favor, le puedes enviar un cariñoso saludo a nuestros moderadores del programa, Moni, Jenny, y sobre todo a Franco, los quiero mucho, cariños a todos los fantasmitas del pueblo, y almitas del cementerio inglés, que los estamos escuchando atentamente, saludos, Pamela Millana, cariñoso, cariñoso saludo, dice, hola a todos, soy Angélica Aris, hace tiempo no les escribía, pero me alegra escuchar el pueblo fantasma, y lo creí con harta, pueblo fantasma, me entretenía cuando era la época de la pandemia, que estén muy bien, les mando una foto de cómo está la niebla en playa ancha Valparaíso, como ideal para el programa, así que te voy a reenviar la foto por acá, a través del WhatsApp, para que tengas ahí una noción de cómo está la noche ya en Pancho, es decir, Valparaíso. Qué curioso, porque de Constitución también me hicieron llegar unas fotos, parece que la niebla ha sido un sello en la costa estos días. Totalmente. Yo por mi parte, saludos a Raúl Ojeda, a Soledad Cancilla, nos agradece ahí, Yella Ramírez, los saludos que le dimos, Hugo Yarse, taxista, pechito amarillo, que anda por las calles de Santiago. Eso mismo. Saludos para todos ellos, y vamos con la próxima historia. Vamos con la siguiente historia, atención. Obviamente que vamos también a recoger la tradición oral, la gente que nos manda, es tímida, y nos manda las historias escritas. Muy bien, así que la escuchamos atenta, la escuchamos atentamente. Así es. Vamos con la historia de Karen. Buenas noches, César. Esperando este fin, quisiera contarte algo que me sucedió hace algunos días. Específicamente, el viernes 15 de marzo. En Temuco, pasadas las cinco y media, tomé un colectivo, el cual se llenó al poco andar. Adelante, junto al chofer, iba una mujer. Atrás, un señor mayor. A mi izquierda. Y luego subió una señora igual mayor. A mi derecha. O sea, quedó, como diría la vicepresidenta de Argentina, un jamoncito. Un jamoncito, claro. Un jamoncito. Una vez lleno el colectivo, el chofer nos preguntó a todos en dónde bajaríamos. De los que íbamos atrás, el caballero a mi izquierda, iba a bajar primero. Yo en segundo lugar. Y finalmente la señora a mi derecha seguiría para descender mucho más allá que yo. Luego de un rato, se bajó el señor de mi izquierda, y yo me pasé a ese asiento junto a la ventana. Nadie me subió. Cuando ya estaba a una cuadra de mi bajada, le dije al chofer que me dejaran el paradero, el cual es el único que está en esta calle. A mí me guardé el paradero, comencé a prepararme, comandó mi cartera y mi bolsita. Estaba en eso cuando se oyó una voz suave de mujer junto a mí, y en tono bajo me dijo, en las bandurrias. Y entonces el nombre era caído donde está el paradero. Claramente asumí que era la señora que estaba junto a mí, pero me llamó la atención el cambio de su voz. Sin embargo, salí a un tan, seguí alistándome para bajar. El chofer se dio vuelta hacia la señora que estaba a mi derecha, y le preguntó, ¿Usted también baja en la esquina, en el paradero? Yo miré a la señora, y ella sonrió y dijo, no, yo bajo más allá. Quedé estupefacto. El chofer le respondió, pero si usted me dijo aquí en las bandurrias. Mira, el chofer también había escuchado. Y una voz de mujer que dijo suavemente, en las bandurrias. Y la señora negó nuevamente. La voz de la señora no era la misma que oí. Un pobre caballero se detuvo en el paradero y quedó inmóvil. Entre risa y desconcierto, analizando la situación. Yo miré al chofer hacia adelante, a la señora que iba junto a mí, y nos quedamos en silencio en un segundo. Para que no se quedara con la impresión de que fue producto. Su imaginación le dije, yo también escuché la voz. Y el caballero dijo, sí, si me dijo en la bandurria. Yo lo escuché. La señora Milano se sonrió, y nadie dijo nada. Le deseé un buen viaje, y me bajé. Es la primera vez que me pasa esto, en la locomoción. Quizá, ¿quién más iba con nosotros? Saludos, Karen. Oye, qué loca la historia. Qué loca la historia, porque esto demuestra que lo paranormal no es exclusivo de la noche, de las casas antiguas, de los cementeros. Lo paranormal puede estar en cualquier parte. Eso hay que tenerlo bien claro, que puede estar en cualquier momento del día, en cualquier parte, no necesariamente relacionado a algo tan oscuro, si podemos llamarlo en líneas generales. Está en todos lados. Y ocurrió en una micro. Mira, aquí después Karen nos envía algunas meditaciones. Dice, podría entrar en detalles sobre mi impresión de esa experiencia, ya que el relato que te envié traté de explicarlo dejando fuera esas cosas. Soy de esas personas que no prestan mucha atención a las personas cuando ando en la calle. Evito mirar rostro, pero ese día, al hacer el viaje en colectivo, dos casas captaron mi atención. La mujer que iba junto al chofer y la señora que se sentó junto a mí. La persona que iba de copiloto era de contextura corpulenta y de la acción muy alta, porque su cabeza sobrepasaba la polla cabeza del asiento. Pero lo raro es que no se movían con el movimiento del auto en las vueltas. En ningún momento se le vio el rostro. Siempre se mantuvo mirando hacia adelante, inmóvil y en silencio. Tampoco se movía su cabello. Claro. Aún con las ventanas del vehículo abiertas, ya que ese día estaba abochornado. Ella llevaba el cabello suelto cubriendo la parte de su rostro que yo podría haber visto desde mi posición en el asiento trasero. Su cabello era rubio, liso y largo. Cuando el chofer preguntó dónde bajábamos, su pregunta se dirigió, ojo, solo a los que íbamos en los asientos de atrás. A ella no le preguntó. Me llamó la atención, pero supuse que era conocida de él. Oye, en el fondo, seguramente el conductor iba con el asiento al lado desocupado, pero sin embargo los dos consejeros de atrás vieron que había alguien adelante y por eso iban todos apretados a Chaspo. Ah, claro, claro. Pero el conductor le pregunta dónde se bajan, pero no le pregunta a la señora que va al lado de él. Ah, ¿verdad? Y ella agrega, en ningún momento el chofer con la señora que iba adelante conversaron o se miraron. Era como si él ignorara su presencia. Por la otra parte, la señora que se sentó a mirar y ella tenía algo raro que me hizo mirarle de pie a la cabeza. Era una estructura muy baja, su cuerpo parecía el de una niña, medía un metro ochenta o un metro cuarenta, delgada y con cala de día. Un pensamiento malo se me cruzó al verla subir al colectivo como mala espina. Cuando se escuchó la voz, ella sonrió pícaramente. Mira, lamentablemente no le pregunté si había oído lo mismo que nosotros. Solo se limitó a responder la pregunta que le hizo el chofer y a sonreír. No tengo una explicación al por qué esas dos personas me llamaron la atención. Mira, oye, se subió pero realmente un colectivo embrujado, bastante embrujado. Sí, totalmente. O iba a contar más adelante sentado al lado del chofer o se subió la bruja al lado de ella que tenía pegadito a un muerto o ambas cosas, no lo sé. Uno sabe qué es lo que había detrás de la maleta también. Claro. De la maleta atrás. Así que buena historia, me gustó, me gustó, me gustó. Muy buena historia. Saludos a esta hora para Hugo Yarse, dice por acá, hola amigo César, te mandé una historia en la semana, espero te guste, excelente programa, dice Hugo Yarse, soy José y extrañaba mucho este buenísimo programa desde los Andes, no se escribe a esta hora qué bueno que volvió el pueblito fantasma. Alcancé a llegar, dice, espero que no haya salido mi historia todavía como dijo César, la semana pasada que hoy salía, un abrazo para ti Nico y para César también de Roberto de Quinta Normal, ahí nos estaba enviado su mensaje. Sí. Mira, vamos a ganar tiempo porque la historia de Roberto es larga, pero créeme que vale la pena, vale la pena. Es la de diez minutos, ¿cierto? Pero vale la pena, por último lo detenemos a las cinco y comentamos un poquito. Sí. Pero es muy buena. A ver, escuchémosla, escuchémosla, y ahí tú me das el, me das, como el juego, me das el boli, y ahí me encuentras. Vamos entonces. Déjame saludar a Raúl Seiten que dice, les cuento un colectivo, qué buena historia, ocurre muchas veces en la locomoción, preferencia, buses y metro, pero es muy real la historia. Saluda entonces a Seiten Raúl. Claro. Vamos con la historia de Raúl. ¿A qué debería ser la que dura diez minutos? A ver, espérate, ¿te envío algún audio? ¿Sí? De diez minutos. Diez con dos, sí. Mira, antes que eso, por acá Carito, me dice por acá, yo trabajo en el Transantiago y recién voy saliendo de mi turno y escucho esta historia, no preguntaré nunca más nada a ningún pasajero. Y eso que no habíamos hablado de historias de micro todavía. Uy, así que bueno, atenta Carito que está a esta hora en la sintonía, un abrazo grande nos manda por acá Carito que trabaja en el Transantiago. Y justo le tocó esa historia. Saliendo del turno. Con esta van a quedar pero patidifuso. Atención. Roberto de Punta Normal nos mandó esta historia. Por fin tengo un rato de tranquilidad para poder contarte mi historia. Ah, menos mal. Mira, esta historia comienza en 1989 1884 cuando unas amigas de la adolescencia me invitaron a una fiesta de cumpleaños de una amiga de ellas que yo no conocía. Mira, llegué a esa fiesta aparte de mis dos amigos como te digo no conocía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Pero era gente muy receptiva. De hecho, casi todos se convirtieron en mis amigos con posterioridad. mucha gente sana de la época las fiestas eran distintas a los 80. Entonces fue una época bonita y una fiesta muy bonita. En esa fiesta conocí a una mujer preciosa, una Lola, ¿cierto? De la época preciosa que me gustó apenas la vi. Quedé así como enganchado con ella. Pero no pasó nada allá de eso y después terminó la fiesta, qué sé yo, y bueno, todos seguimos nuestros caminos. Hasta que un día nos volvimos a encontrar y me di cuenta que de verdad me gustaba mucho y bueno, me atreví a hablarle, me acerqué a ella y bueno, en ese tiempo se usaba así, ¿cierto? Le propuse que fuéramos forólogos, me dijo que sí, era mi primera polola o fue mi primera polola y bueno, una relación bonita, pasó en el tiempo y un día por circunstancia de la vida tuvimos que separarnos entonces cada uno empezó a seguir sus caminos. Lo que sí me acuerdo perfectamente que ese día le dije Marisol, yo te voy a amar toda mi vida, donde estemos, donde vayamos, como sea, yo te voy a amar toda mi vida. ¿Ya está? ¿Qué va a ser? Bueno, yo siempre y no por friconeo ni por bollerista ni por nada pero siempre me gustaba entrar en su cuenta de Facebook pero para mirar sus fotos, para mirarla a ella, mirar su cara, lo rodeo, siempre la voz de mi vida, la miraba y la miraba y la miraba. Y yo me entero por su misma cuenta de Facebook cierto que ella estaba separada y yo ahora la busco y voy a dar todo por encontrarla y vi todo, 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 todo. A ella, a las hermanas, al hermano, a las amigas, busqué por todos lados y fue imposible. bueno, pasó el tiempo y en diciembre de 2022 una reunión de camaradería de amigos de la empresa donde trabajaba hasta en ese entonces nos juntábamos que se iba a un asadito y de ese grupo había un amigo común de ella y mío y me dice amigo, siéntate porque tengo que contarte una noticia. A ver. Me senté y tú te acuerdas de la Marisol, ¿cierto? no me voy a acordar de ella. Bueno, te vengo de contar que Marisol falleció. No. Una tonelada de agua fría en la espalda. Otra vez. De ahí él trató de explicarme un poco qué es lo que había pasado. La verdad que nunca hemos tenido la película 100% clara porque, como te digo, yo desde antes, desde años, y ando tratando de llegar a la gente conocida y no he podido, no he podido. Hay algo que me lo impide pero que ya a esta altura no, 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 no peleo contra eso. ¿Ya? Bueno, me quedó el shock, pasó el tiempo de cuando yo me acuerdo de ella por ser la persona que fue en mi vida y un día lunes ya que empieza lo bueno un día lunes me despierto pensando en ella cosa que nunca me pasaba pero me desperté pensando en ella pensé todo el día y casi toda la noche porque me quedé dormido qué sé yo a cinco de la mañana y bueno pasó despierto el martes tibirín diez de la mañana una cosa así y lo primero que hago es pensar en ella y así estuve todo el día y toda la noche nuevamente pensando en ella y como te puedes imaginar el día miércoles pasó exactamente lo mismo entonces dije yo aquí hay algo rajo empecé a tratar de pensar qué podía pasar dije yo no lo sé la voy a buscar como sea la tengo que encontrar y tengo que ir a verla a visitarla y me puse te juro busqué cementerio por cementerio a la lista de difuntos en todo santiago y nada y luego salí de santiago entre comillas hasta que la encontré en un cementerio parque de malloco el famoso segundo parque hoy la voy a ver el día jueves y que si yo desperté después de mi casi nada de sueño y partí a verla y llego al cementerio encuentro su sepultura y miro la lápida llegué donde viene pero interesante ese día jueves era 8 de junio de 2023 yo te dije que me había despertado el primer día el día lunes grabado la memoria jueves 8 miércoles 7 martes 6 y lunes 5 de junio de 2023 y miro su lápida y dice fecha de fallecimiento 5 de junio de 2017 yo no podía creer lo que estaba pasando en ese momento había una coincidencia y después de reacciones fueron momentos súper tristes sentimientos encontrados en ese momento claro yo vivía en Santiago me costó me costó me costó venirme manejando tranquilo por la carretera no no podía no podía asimilar bien las cosas que me estaban pasando y bueno llego en la noche cansado ya acostarme y yo creo que mucha gente te ha contado esto pero esto me pasó a mí y yo le creo a todo el resto que me lo cuente disculpa que me quiebre un poquito pero es que me da me viene adentro llegó ella al lado mío vestida de blanco y yo sentí el calor de su cuerpo wow la pude tocar la pude acariciar ella me abrazó no César te juro es algo que nunca había experimentado en la vida y que más que alguna persona me contó y quizá yo en algún momento no creí pero fue así y no fue una vez han sido varias todavía sigue viniendo a verme y yo todavía sigo yendo a verla a visitarla no sé hasta cuándo va a durar esto pero es así es sentir sentir el calor sentir el calor del cuerpo de una persona que después de uno sabe que no está es algo súper extraño pero es cierto no sé no sé si a alguien más le puede haber pasado y espero que esta historia no haya sido tan aburrida tan larga pero lo que sí tengo total certeza es que es verdad un abrazo amigo César mucho tiempo que no escuchaba no se escuchaba en el programa en la radio fue súper agradable ver escucharte conmigo y bueno muchas gracias por ahí quizás algún día nos encontremos fuera acá en Santiago cuando cuando antes por este lado cuídate mucho muchas gracias gracias uff que estoy más fuerte fuerte o sea aquí hay una mezcla de cosas primero el tema de que él nunca olvidó a ese primer amor y que la buscó prácticamente por cielo mar y tierra llega esta esta mala noticia de que había fallecido un par de años atrás de que coincidía la fecha en que la fue a buscar al cementerio que después se encontrara con ella o sentir por lo menos esos atisvos esa eso es claro es como un tema es como no sé si llamarlo como no sé si algo bueno si algo malo si algo triste o si algo bueno es que eso es lo que no me cuadra de verdad cuando coloqué esta historia en Pueblo Fantasma en Youtube en el canal Pueblo Fantasma yo dije yo no voy a juzgar esta historia no 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 por supuesto que no si nuestro amigo Roberto siente que las cosas son así ve que las cosas son así cree que las cosas son así quien somos nosotros para quitarle su felicidad si si por supuesto o sea yo creo que yo como él dijo que disfruta hasta cuando él pueda disfrutar esta sensación claro de que finalmente se ha unido en el amor y en la muerte con su amada claro por eso yo digo si no sé si es bueno si es malo porque claro cuando yo escucho esta historia créeme César que no tengo la capacidad de juzgar no sabes por qué porque es un sentimiento que es de él que es propio uno sabe si es bueno si es malo pero vaya a saber uno pero por nuestra parte quiénes somos para poder evaluar quizás ese encuentro pero a ver pero si yo lo escucho así en este instante claro es triste por el lado de que no puedo volver a reencontrarse en vida con su amada pero por otro lado permanece este bonito recuerdo que permanece todavía ahí que lo sigue ahí en cada momento del día es bonita esa parte es muy linda esa parte porque en el fondo ella no se fue ella no se fue y hay que recordar que la gente muere cuando recién se olvida sí pues así que no saludo a Roberto y como te digo es tu experiencia disfruta la concho nosotros quién somos para juzgar absolutamente totalmente oye qué diría don Julio oye que que don Julio don Julio déjeme despertarlo por acá porque sí sabemos de que yo sé que duerme a esta hora pero qué opina usted de esta historia don Julio me emociona profundamente cuando un país se une y me entristece profundamente cuando un país se desune bueno en este caso están unidos porque este exactamente exactamente y aquí trabaja hay muchos 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 claro la cabeza es este gordo maravilloso que me presentó gracias pero detrás de él detrás de él hay un equipo muy grande hay mucha gente hay luminarias hay figuras hay gente anónima y detrás de esto está Chile bueno detrás de todas estas historias está Chile oye no sé si nos queda tiempo Nico dime tú quedamos pendientes dos minutos quizás para una historia más breve y ahí cerramos el buliche por ahora sí como habíamos dicho acuérdate que la semana pasada quedamos con historia pendiente que creo que es la de dos minutos 53 a ver no sé si la tienes por ahí dos minutos 53 la semana pasada ¿cierto? sí aquí la tengo mira aquí la tengo ya vamos a revisarla inmediatamente la escuchamos creo que vamos con vamos a ver te voy a contar una historia alrededor del año 1997 o 98 llegando al 98 esto fue en diciembre de ese año estaba trabajando en Copefrut en una empresa frutícola creo que esta la escuchamos en la carretera de Curicú no ya queda pendiente la pendiente no me acuerdo exactamente pero tenemos mucha que tenemos que escucharla sí o sí te digo de inmediato espérame oye me llegó una historia me acordé la de Copefrut porque era de la historia parecida del chubacabras sí era esa por Teno por Teno por Gualañé por ese sector ahí del Maule sí falta la historia que también la mostramos ayer en Pueblito Fantasma que es muy buena que es de la Geya Ramírez esta historia no dura ni más ni menos que te digo de inmediato estoy buscándote aquí un minuto cincuenta y seis un minuto cincuenta y seis aquí está aquí está la escuchamos hola César cómo estás un placer realmente realmente me sorprendiste gratamente al contestar el mensaje porque sé que eres una persona que está bien ocupadito siempre tienes tus compromisos tus cosas pero al mismo tiempo me decidí a mandarte ese mensaje porque sé que eres una persona que sabe mucho del tema y como te contaba ahí en el WhatsApp bueno esto ha sido una preocupación durante toda nuestra existencia porque realmente las cosas que sucedían ahí en nuestra casita eran bien bien extrañas y más que todo ya pasó ¿no es cierto? pero nos gustaría saber si tú tienes algún antecedente dándote yo la dirección si ocurrió algo ahí porque las cosas que pasaban realmente nos hicieron la vida bastante a cuadritos en esa época éramos niños bueno casi todos pasamos parte de la adolescencia también ahí y esos fenómenos no pararon hasta que nosotros abandonamos el lugar entonces no sabemos si éramos nosotros los que teníamos eso o era realmente la casa el sitio no sé pero ya no tuvimos más noticias de la gente que se cambió ahí no tuvimos contacto y eso bueno eran cosas bien bien extrañas que no tenían explicación lógica y que nos producían demasiado miedo como te digo éramos niños pero también de jovencitos ya yo alcancé a vivir un poquito unos meses recién casada y mi esposo también fue testigo de esos fenómenos entonces no es que haya sido una no sé una paranoia nuestra sino que realmente se sentían muchas cosas que pucha es súper largo relatártelas así que por lo pronto te mando este audio si te interesa más cuéntame para poner en contexto si esto es para poner en contexto ella efectivamente vivió mucho tiempo en Chacabuco 566 y curiosamente mira fíjate que me quedo dando vuelta que habrá sido que es lo que pasaba en esa casa porque la penaban tanto que de hecho vamos ojo en extenso vamos a contar en poderlo contamos la próxima semana junto a Nico el otro audio donde ella va a relatar lo que lo que le sucedía en detalle Chacabuco 566 claro pero fíjate lo que encontré aquí y esto ya da una pista ya este es un libro con lo de cuñas y fuentes que se llama mitos y supersticiones y mira lo que dice hace más de 20 años este libro fue publicado en 1910 así que estamos hablando de 1890 más o menos ya dos señoras madre e hija fueron asesinadas y ultrajadas sus cadáveres ultrajados sus cadáveres en la calle de Chacabuco de Santiago por dos individuos que trabajaban en casa de ellas el juez los condenó a ser fusilados en ese mismo sitio y la sentencia se cumplió a despecho de los vecinos de aquel barrio en el lugar desde entonces ojo ellos mataron a dos mujeres pero además fueron fusilados los dos ahí en Chacabuco desde entonces circulan las historias más extraordinarias y terroríficas sobre dicha casa está casi siempre desalquilada que es lo mismo que me dijo y ella respecto al estado actual de la casa de Chacabuco porque aunque algunas familias despreocupadas y animosas quisieron establecerse en ella luego tuvieron que dejarla porque los criados se negaron a seguir acompañándolas lo amable del caso es que todos los que han habitado la casa cuentan iguales historias y entonces un morable ha habido personas ilustradas escépticas un libro fatalizado de absurdas preocupaciones ¿sabes qué? yo creo que la casa de nuestra amiga y ella coincide con lo que fue esta experiencia esta esta cruel este cruel escrutinato esta señora y su hija de parte de estos dos escenerosos que además fueron fusilados casi totalmente extraordinarios fue muy llamativo para la prensa y para el país en la época que los fusilaron extraordinariamente en el mismo lugar donde habían cometido los hechos claro wow así que por ahí está el tema y bueno prometemos que ya para la otra semana vamos a escuchar completamente ese relato porque esa casa tiene mucho mucho que contar así es de hecho tú ya tienes el audio en tu poder se llama Chacabuco 566 MP3 exactamente aquí lo tenemos el programa de la próxima semana exactamente con eso vamos a partir entonces el pueblo fantasma de la otra semana don César Parra como siempre un gusto de estar nuevamente contigo con estas grandes historias y el agradecimiento a toda la gente que si no alcanzamos a saludar bueno sabemos que siempre están atentos a pueblo fantasma todas estas noches aquí en en ADN y reiterar la invitación para el tour de este fin de semana santo así es pues efectivamente querido amigo vamos a estar en Santiago el viernes y el sábado haciendo los tours del cólera el viernes y la llorona respectivamente obviamente que también vamos a tratar de ir a alguna misa de viernes santo tú sabes que hay varias misas que hacen sus ceremonias especiales vamos a tratar de estar en alguna de ellas y por supuesto invitar a la gente a que se siga suscribiendo al canal de youtube pueblo fantasma y que sigan escuchando este querido programa de radio que se transmite todos los miércoles a la una de la madrugada por las ondas de radio ADN Roberto de Quinta Normal que contó la historia de esta de este de este romance que él tiene con este fantasma nos dice amigos muchas gracias por mostrar mi historia es Roberto como comentario aparte ella habría estado de cumpleaños el sábado 23 de marzo y por supuesto yo ese día estuve con ella nuevamente muchas felicidades de verdad que lindo que lindo recuerdo hermoso recuerdo así es amigo querido que gran programa gran programa así que muchas gracias nuevamente por esta por esta oportunidad de escuchar estas fantásticas historias así que te mando un abrazo a la distancia y nos reencontramos el próximo miércoles y perdón para conservar la emoción tienes el audio en julio donde dice guardián a ver sobre no ponga flores ah claro bueno a propósito de la fecha claro yo te pido guardián que cuando muera sobre mi tumba no arroje flores se habrá cumplido con esa promesa wow habría que visitar el relato un adiós por cierto exactamente mira don julio también se puso reflexivo ah si que es lo que dijo que dijo que no 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 dice que él es a ver a ver un momentito yo soy un enamorado de la noche siempre lo fui me gusta el sol pero quiero más la luna acaso porque es mujer y de noche me está diciendo presente de noche cuando se supone que chile duerme resulta que está diciendo presente que gran poesía que gran labia no y efectivamente aquí estamos con miles de personas que nos escuchan ¿viste? si por supuesto amantes de la noche amantes de la noche con julio con nosotros y que están diciendo presente al igual que nosotros por supuesto así que muchas gracias nuevamente César te mando un abrazo a la distancia y nos reencontramos la próxima semana sin falta amigo mío recuerden queden atentos porque se viene la segunda parte de la historia de las penaduras de la calle Chactabuco la vamos a estar esperando la vamos a estar esperando vamos a iniciar el programa con eso abrazo grande que estés muy bien buena noche igualmente dos con ocho minutos servicios informativos y seguimos con más ADN te acompaña de madrugada la noche se pone más interesante en ADN te acompaña de madrugada junto a Nicolás Tañaro y de madrugada ¡Gracias!